Muchas gracias, señor presidente, señorías. Y saludar también a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del COGAS que nos están siguiendo en una sala contigua. La mayor crisis económica de la historia de nuestro país ha sido provocada por un modelo económico basado en la especulación en la burbuja inmobiliaria y ha tenido como resultado el aumento salvaje de las tasas de paro y un proceso de desertificación industrial brutal. La reactivación económica de nuestro país tiene en el cambio de modelo productivo uno de los principales retos. Necesitamos un nuevo modelo productivo basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, la transición energética y la reducción drástica de las emisiones de CO2. El proyecto industrial de la central del COGAS nació de iniciativa de diversas empresas energéticas y ha contado desde sus inicios con importante apoyo público. Es un proyecto industrial situado en la ciudad industrial más importante de Castilla-La Mancha, Puerto Llano, que ha sido una referencia internacional en la investigación, desarrollo e innovación en materia de reducciones de CO2 y situándose como una de las experiencias punteras a nivel mundial y una única en toda Europa. A la existente estrategia de soberanía energética de los diferentes gobiernos que nos han sudecedido durante los últimos años, tenemos que sumar la ausencia de compromiso en materia de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas energéticas y que hacen que parte de este proyecto industrial pueda irse al traste por la falta de visión política de nuestros gobernantes y por la mequindad de las corporaciones energéticas de este país. Hemos de recordar que la principal accionista de la central del COGAS es Endesa, empresa privatizada que ha acabado en manos de Enel, empresa pública italiana. Debemos destacar, por tanto, la importancia de la cooperación de los gobiernos europeos en la reducción de las emisiones de CO2, para el cumplimiento de los compromisos acordados en la cumbre de París y para la reducción de las emisiones y contra el cambio climático, manifestando con toda claridad que la central del COGAS es una empresa estratégica no solo para España, sino para toda Europa. Su cierre supone un duro varaparo para la estrategia de la reducción de las emisiones de CO2 y para el desarrollo de una estrategia basada en la investigación, el desarrollo y una política de desarrollo industrial de alto valor agregado como la mejor forma de hacer frente a la desindustrialización que vive Europa y España, concretamente. El cierre del COGAS golpea con dureza una comarca, la de Puerto Llano y la de Castilla-La Mancha, azotada por el paro y la precariedad, con índices muy superiores a la media española y a la media europea. El COGAS es una de las grandes aportaciones en la utilización del carbón autóctono y combinándolo con la utilización de materiales de desecho de la rifenería, con resultados espectaculares en cuanto a las reducciones del CO2 y la recuperación de azufre. El COGAS no es solo un modelo de ejemplo de central para otros países, es un laboratorio de nuevas tecnologías, es un centro de cooperación y de colaboración con los centros tecnológicos, universidades y un referente mundial en la quema de carbón y otros materiales de forma limpia y es también un centro de estudio permanente para incorporar y resolver problemas como son los residuos sólidos urbanos, la biomasa y los neumáticos. Sin embargo, en España nuestro Gobierno en Funciones no apoya este modelo y no apoya ni nuestra industria ni nuestra investigación ni nuestro desarrollo ni nuestras comarcas ni apuesta por nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. En definitiva, no apuesta por la soberanía energética, por el empleo de calidad, por la industria nacional y por la transición energética que tanto necesita nuestro país. Frente a esta postura del Gobierno es admirable el ejemplo de resistencia y de lucha que han mantenido los trabajadores y las trabajadoras del COGAS, que no solo se han opuesto al cierre de su central, sino que han sido obligados a organizarse y a encerrarse durante más de 52 días en la central, no solo para defender su puesto de trabajo, sino para solicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo a reconsiderar su postura y dar luz verde al plan de veabilidad que ya se presentó el 22 de diciembre del 2015, en el que se mostraba la posibilidad de hibridar la central incorporando un 30% de biomasa como materia prima y establecer un marco retributivo específico. Espero que el señor ministro de Industria compadezca ante la Comisión de Industria, como le vamos a solicitar. Pese a ello, el Gobierno en funciones, el 11 de enero, decide iniciar la desconexión de la central y dar inicio al expediente de regulación de empleo extintivo que afecta a la totalidad de la plantilla a 133 trabajadores, ofreciéndoles 26 días por año trabajado, lo que no solo a nuestro juicio, sino también a los trabajadores y las trabajadoras del COGAS les parece un insulto y no comprendemos en qué lugar queda la responsabilidad social de los accionistas del COGAS, que debemos de recordar aquí, que es Endesa, Enel, Iberdrola, EDF, Hidrocarburos y EDP, y quienes tienen la responsabilidad social de mantener la central del COGAS en funcionamiento o, en el peor de los casos, incorporar su plantilla de trabajadores a los despedidos del COGAS en un porcentaje similar al de la participación de las empresas eléctricas y en el capital social del COGAS. Señorías, con la presentación de esta propuesta no de ley, queremos instar al Gobierno a tres aspectos. Uno, para que se tomen las medidas oportunas para la reconexión de la central del COGAS. Dos, para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo directos e indirectos de la central del COGAS. Y tres, y no menos importante, impulsar un plan específico de reindustrialización para garantizar el empleo estable y la viabilidad económica y social de Portollano y toda su comarca. Para finalizar, nosotras apostamos por un modelo de reindustrialización de nuestro país de alto valor agregado sustentado en I+, D+, I, por un modelo de empleo de calidad, por un proceso de transición energética basada en la reducción de las emisiones de gases contaminantes, por una estrategia decidida por nuestra soberanía energética y, para terminar, que nos permita disminuir nuestra dependencia del exterior y de los dictados de intereses privados. Porque un país que no controla su energía es un país que no controla ni su destino ni su futuro. Gracias. 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 Gracias.